Jerusalén, Jerusalén, si reconocieras en este día el camino que conduce a la paz. Pero no habéis querido reconocer el tiempo de su visita. Los judíos no quisieron acoger a Cristo y el no acoger a Jesús les trajo la destrucción. En el año 70 del templo no quedó, piedra sobre piedra. Y hoy en día Jesús nos dice, si reconocieras hoy el camino que conduce a la paz. Y ha habido verdaderos profetas que nos han anunciado el camino que conduce a la paz. San Pablo VI, con la humana evita y con la madre Teresa de Calcuta, cuando al recibir el premio Nobel de la paz dijo, ¿queréis que haya paz? Que no haya aborto. Si el seno materno no es un lugar seguro de paz, ningún lugar en la tierra lo será. Tenemos que escuchar lo que Cristo nos dice. Y Cristo hoy llora viendo la situación de nuestro mundo. Vamos a reconocer el tiempo de su visita. Él viene, acojámoslo. Que Dios os bendiga a todos.